El padre de los niños Vosotras no. Adelante vídeo. El padre de los niños El padre de los niños que está ahí en el despacho. Muchísimas gracias. Pues puedes dar las gracias si quieres. Yo quería dar, por supuesto, las gracias a Efectivamente Cibra y a la oportunidad que nos están dando. Es decir, sacar una película adelante como la hemos sacado nosotros con un presupuesto mínimo que no llega ni a los 4.000 euros y el esfuerzo de todos los grandes profesionales que han participado en el equipo ha sido una lucha, una guerra constante y yo más que director me siento como un bombero, ¿no? Es decir, siempre he estado apagando fuego continuamente para poder llegar a sacar el proyecto adelante y poder estar hoy aquí. Dar las gracias, por supuesto, a mi familia que son los que más me han apoyado tanto emocionalmente como económicamente. Y bueno, económicamente deberían ser los productoras ejecutivos, siempre lo digo. Y nada, dar las gracias al equipo que me encantaría que pasasen, que están aquí entre bastidores conmigo. Si quieren pasar. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.